Rosa, y la saqué a ver si nos quema. ¿Qué bien te queda tu nombre, Don Lore? Porque Dios sabía que tú subirías muchos sin sabores. Y a la muerte muerta también lo traerías, porque en esas muertas aumentó la lucha por cual das tu vida. Desde Nuevo México vino esta señora, vino a California y salió profesora. Enseñaba niños de los campesinos, venían a la clase con hambre y con frío. Le partían el alma y dolores el hijo, si ayudó a los padres, ayudó a los hijos. Esta gran señora me grababa el corazón, así comenzó la primera unión. Existe un dicho que todos lo saben. Que Diosito los hace, ellos solitos se juntan, y Dolores Huerta se unió a César Chávez. Nació el UFW en toda su gloria, y el resto del texto está escrito en la historia. Y el resto del texto está escrito en la historia. Única o César Chávez. ��ás. No se abraza, no sabe perder En la causa, hombre sin querer Aquí hemos venido a rendirle honores En el bien te quedan un hombre de dolores Que por coincidencia rima con colores De colores, de colores En los cantos de la primavera De colores, de colores Son los paparillos que vienen de la puerta De colores, de colores De colores, de colores Que queremos lucir Y por eso los grandes amores De muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores De muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores